INA en Movimiento Escucha con todos tus sentidos ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les agradecen su presencia. Las actividades del Instituto están en esta emisión de la serie INA en Movimiento. Mi nombre es José Ángel Domínguez y en esta ocasión me da muchísimo gusto contar con la presencia de las doctoras Carla Vivar Quirós y también la doctora Patricia Pérez Martínez para conversar en torno al tema. El tema de hoy es Tercer Encuentro Estudios sobre Prehistoria en América. Bienvenidas ambas, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición a compartir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer. Muchas gracias. Gracias doctora, gracias Patricia. Bueno, yo quisiera arrancar esta conversación preguntándoles, porque cuando hablamos de prehistoria, mucha gente tiene, digamos que nos remitimos directamente a los lugares comunes, desde las películas de Tintán, haciendo de Cavernícola, hasta los Picapiedra. Podríamos empezar diciendo, ¿qué es la prehistoria? Claro, justo, como bien apuntas, así en el ideario común, cuando hablamos de prehistoria, directamente nos imaginamos a los cavernícolas peleando con dinosaurios, o con estos seres así, poco sofisticados, torpes, que tenemos justo por este tratamiento que se le ha dado en las películas, en las series, y en una gran cantidad de materiales de difusión cultural. Y de entretenimiento, sí, claro. Sobre todo de entretenimiento, pero justo cuando hablamos de prehistoria, que eso es muy importante, cuando hablamos de historia en general, uno de los periodos más grandes de la historia de la humanidad ocurre justo en la prehistoria. Estamos hablando desde orígenes de la evolución humana hasta la aparición de los primeros grupos sedentarios. Entonces, es un gran periodo de tiempo. Millones de años, inclusive, a lo mejor. Claro. Un par de milloncitos. Ya hablamos de evolución, entonces ya implica una gran cantidad de tiempo, donde estamos hablando no solamente de la evolución humana, sino de cambios en la organización. Y la aparición de los grandes, por así decirlo, inventos en la humanidad. Aparece la tecnología lítica, aparece el manejo del fuego, y una de las primeras organizaciones en torno a los grupos humanos, que estaríamos hablando de grupos cazadores-recolectores. Entonces, la prehistoria a nivel humanidad, pues es un gran laboratorio donde aparecen todas estas grandes innovaciones tecnológicas. La tecnología de piedra, el manejo de fuego, este tipo de organización social, y una gran cantidad de manipulación de plantas. Estamos hablando de un periodo en donde las innovaciones, tanto tecnológicas como a nivel social, ocurren en este periodo. Claro. Súper interesante, porque desde la aparición de estos primeros homínidos, digamos, hasta el asentamiento en estas grandes ciudades, en estas primeras ciudades humanas, pues pasaron años, o sea, milenios inclusive, y tal vez más, la edad de bronce, la edad de cobre, la edad de hierro, la aparición de la agricultura, y a todo esto se están ustedes abocando en estos estudios sobre la prehistoria. Pero, Carla, es demasiado extenso el panorama para abarcarlo en una sola mirada, ¿no? ¿Qué nos dices? Bueno, justamente el encuentro por el que venimos aquí, de invitadas a Radio INA, en representación de muchísima gente que está participando de este proyecto, lo que buscamos es tratar de acotar o de poner cierto acotamiento, orden, en un tema tan amplio, a partir de miradas específicas de los laboratorios, de lo que se produce en los laboratorios de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Si tú miras cómo está planteado el encuentro, básicamente tenemos a un comité organizador en donde está el laboratorio de cazadores-recolectores, el laboratorio de georqueología, el laboratorio de bioarqueología, el laboratorio de paleoambiente y paleodieta, y todo lo que estos laboratorios producen, Patty es quien está por el laboratorio de cazadores-recolectores, y todos nuestros demás compañeros, el laboratorio de genética se me fue, todos ellos han congregado a un grupo de estudiantes a mirar con mucha atención y con mucho cuidado estas capas que van atravesando a todo el tema de la prehistoria, que como bien explicas tú y Patty, es una inmensidad en la mirada, y claro que hay que ver por fracciones para tratar de ir construyendo esta urdimbre que nos permite explicar todo el periodo de la prehistoria. Entonces, el encuentro justamente es este ejercicio, de poder acotar parte de todas estas temáticas en tres días, a partir de reflexiones, desde luego nacidas muchos en la ENA, pero otras tantas de instituciones que también están con el ojo puesto en el tema, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en donde también se ha buscado reflexionar esto a nivel continental. Entonces, bueno, de ahí que nos hayamos propuesto, no ahora, sino este encuentro, este ejercicio de investigación, de participación, de divulgación, de democratización del conocimiento, bueno, esta es su tercera emisión, y ese es un poco nuestro objetivo, que este conocimiento vaya más allá también de la propia escuela, que justamente sembremos la duda para salir a veces de estos lugares comunes, para salir a veces de estas lecturas simplistas sobre lo que es la prehistoria. Claro, y están interesadas las nuevas generaciones en el estudio de la prehistoria, porque como bien dices, Patricia, consideramos que esta etapa de la vida vemos a seres burdos, groseros, violentos, como seguramente seguimos siéndolo, por supuesto, pero estamos haciendo una reducción, ¿no?, porque eran seres sumamente inteligentes, sensibles, inventaron, digo, el sustento, el inicio de la civilización, nada más y nada menos, ¿no?, y ahora se abocan en este tercer encuentro a América. Ya estuvieron estudiando particularmente México, según entiendo. Justo, sí, el primer encuentro, te comento un poco, aparece o más bien nace por la inquietud de los propios alumnos y de los profesores de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que damos Historia de México 1, que tiene que ver con Prehistoria de México, y Prehistoria de América, que se da en la Licenciatura de Antropología Física. Entonces, un colectivo de profesores, pues justo estábamos coincidiendo con este tema, y aparece en el momento de la pandemia, 2020, en plena pandemia, en una situación muy complicada, donde estábamos con el reto de las clases virtuales, y un poco nos nació el tema de, bueno, ¿y cómo hacemos que estas nuevas generaciones que están ingresando a la ENA, que no conocen la ENA, que no han pisado la escuela, que todos nos vemos en las camaritas, ¿no?, en virtual, ¿cómo lo hacemos para que empiecen a sentir, ¿no?, este, un vínculo con la escuela y con sus compañeros. Entonces, apareció este encuentro de Prehistoria en México, que empezamos como, bueno, lo hacemos a nivel doméstico, local, con lo que estamos trabajando cada uno de los profesores, ¿no?, cada uno tenemos un tema en específico, por ahí comentaba Carla, ¿no?, este, que empezamos a organizar y a comunicar con los alumnos, bueno, y cómo participamos o cómo hacemos, ¿no?, este, que se vinculen con este tema, que además, en el contexto de la Arqueología Nacional, como sabemos, pues la Arqueología Monumental siempre nos roba a veces, ¿no?, los reflectores. Y cuando hablamos justo de Prehistoria y Casa Recolectores, ¿no?, incluso los alumnos de nuevo ingreso se quedan un poco, bueno, ¿no?, porque entran muchos así de, yo quiero estudiar mayas, yo quiero estudiar mexicas, yo, y cuando hablamos de Prehistoria se quedan como, a ver, momito, ¿no?, así, ¿a qué es esto?, ¿a qué nos referimos?, ¿no?, y cuando empezamos, cada uno, ¿no?, cada uno de los profesores desde su disciplina, de su campo de estudio, los fuimos vinculando y fue así, ¿y cómo participan? Videos, ¿no?, entonces lo que hicimos fue invitar a los alumnos para que participaran vía videos de divulgación y que ellos mismos interpretaran qué entendían, ¿no?, después de todo el semestre que tuvimos, ¿no?, de Prehistoria, de Prehistoria de América, de Prehistoria México, que ellos explicaran, ¿no?, diferentes contextos relacionados a la prehistoria en México, ¿no?, entonces ese primer encuentro, pues resultó muy exitoso, porque... A pesar de todo. A pesar de la pandemia, sí nos costó, nos costó así, este, invitar a colegas que dieran ponencias desde su especialidad, otros colegas en otros estados, ¿no?, y que los chicos se organizaran a partir de la virtualidad a hacer un video de divulgación, ¿no?, y la verdad es que los resultados fueron sorprendentes, ¿no?, porque fue muy grato ver los resultados, porque desde la virtualidad ellos hicieron ese ejercicio de lo que se vio durante todo un semestre, explicar, ¿no?, diferentes contextos prehistóricos en México. Sensacional, bueno, veo que en esta investigación y en estos departamentos de la escuela, pues cuentan con las técnicas más avanzadas y más depuradas, es interesante pensar que las tecnologías de punta están abocadas también a estudiar ese periodo de la historia humana, en el cual me imagino que hay grandes lagunas y hay muchas suposiciones también que necesitarían ser comprobadas, Carla, ¿qué nos dices ahí? Sí, sí, sin duda, creo, lo digo sin temor a equivocarme, creo que parte de esta actualización que la escuela tiene, que la ENA ha tenido y tiene, hoy descansa mayoritariamente en sus laboratorios, me parece que el papel que juegan los laboratorios para tener una convergencia, por un lado, de algunos proyectos apoyados por CONACYT, la participación de generaciones muy jóvenes, el seguimiento que hacen los titulares de los laboratorios, como en este caso Patti y otros colegas, permiten efectivamente hacer un, tejer un puente muy interesante, muy interesante, entre las nuevas tecnologías, los nuevos enfoques, los nuevos aparatos que hay, microscopios, una puntualización, una mirada genética, unas miradas muy finas, para explicar otro gran periodo que es igual o igual de sofisticado, entonces me parece que la ENA, creo que también vale la pena señalarlo, la ENA está cumpliendo 85 años y por supuesto que pasa revisión, esos 85 años hay que leerlos con mucho cuidado, hay que entenderlo con muchos matices, porque cada periodo y cada diálogo que se establece con los gobiernos en turno, pues claro que le va, hay matices, hay matices en todo ello, y entonces creo que cuando me toca a mí pensar a la ENA en estos 85 años, desde lo que hemos hecho los compañeros con este encuentro, sí me parece que la ENA sigue estando en este lugar de punta de lanza, de la reacción, de vanguardia, a pesar de muchas cosas, a pesar de muchas cosas, entonces creo que vale mucho la pena que se haga este ejercicio y que este ejercicio que como dice Patty empezó en la virtualidad, en plena crisis pandémica, donde creo que ni siquiera nos conocíamos, nosotros, yo también acababa de ingresar a la subdirección de investigación y ni siquiera nos conocimos realmente, después de un mes ya estábamos en pandemia, de haberlo empezado como en este ejercicio muy doméstico y muy acotado, llevarlo ahora al Museo Nacional de Antropología en el marco de los 85 años, con mucho más visibilidad, con mucho más participación de los jóvenes, manteniendo esta idea original que como dice Patty fue todo un éxito, que los jóvenes hicieran de sus propios lenguajes de tiktokeros, de Instagram, que hicieran sus cápsulas de divulgación y que eso los entusiasmar a estar presentes, entonces sin duda creo que el encuentro reitera lo que sabemos, pues que la ENA está a la cabeza. Sí, a la vanguardia, hay que decir por supuesto que el cuerpo de profesores y de investigadores y de alumnos a lo largo de la historia de la ENA, pues ha sido siempre crítico por supuesto, ha sido muy puntual y crítico y creo que esto pues es de subrayar y ojalá estas nuevas generaciones sigan ejerciendo ese tipo de crítica. Entiendo que esto va a ser del 14 al 18 de agosto, se haya casi estudios sobre prehistoria en América y que hay un homenaje dentro de todo esto a un investigador, a un académico que es el doctor Lauro González Quintero. ¿Nos quisieras hablar un poco de la figura de este doctor, por favor? Claro, la verdad es que este tercer encuentro que va a ser en homenaje al doctor Lauro, pues también es un homenaje al extinto departamento de prehistoria de Lina. Se nos olvida que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvo un departamento de prehistoria que contó con figuras importantísimas, ¿no? Este, en su momento, Abeleira, Pablo Martínez del Río, José Luis Lorenzo, Lorena Miranbel, el doctor García Bárcena y dentro el doctor García Cuc, el maestro García Cuc, todo un paquete de investigadores en su momento que fueron precursores de la historia de la prehistoria de México, ¿no? Se dieron los hallazgos de Santa Isabel, Listapan, Tlapacoya, los sitios de Chiapas, etcétera, etcétera, ¿no? Una gran cantidad de sitios investigados por todo este grupo de prehistoriadores, ¿no? Que se interesaron en este periodo histórico en particular y que dentro de estos investigadores o de estos especialistas en prehistoria se encuentra el doctor Lauro, que formó parte del departamento prehistoria y que además es uno de los primeros precursores de los estudios paleoambientales en México, ¿no? Es uno de los primeros que se interesa en estudiar los aspectos botánicos. Cuando hablamos de prehistoria de México es ineludible, ¿no? Este, no pensar en cómo eran los ambientes del pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo cambió el paisaje? ¿Cómo lo aprovecharon estos grupos cazadores-recolectores? ¿Cómo se trasladaban esta fauna en particular? Que también por ahí, ¿no? Acaba de salir un número de arqueología mexicana con el tema de los hallazgos de Santa Lucía, ¿no? De esta megafauna, de estos mamuts. Claro, sí. De estos camellos, caballos, ¿no? Una gran cantidad de fauna que estaban en un paisaje determinado y entonces estudiar paleoambiente es importantísimo para saber cómo ha cambiado el clima, ¿no? En el transcurso del tiempo y el doctor Lauro ha sido uno de los precursores importantísimos en estos temas, ¿no? Maestro de varias generaciones, ¿no? Y que formó parte de este departamento de prehistoria, ¿no? Que viene con esta escuela de que estudiar prehistoria pues tiene que ver con una gran cantidad de temáticas, ¿no? Entonces, por eso se decidió hacerle homenaje al doctor Lauro, que forma parte ya del profesor emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que ha sembrado esa semillita, ¿no? De esos, de ese grupo a veces logo pequeño que decidimos trabajar en prehistoria, que es así de, ¿pero qué hacen? ¿A qué se dedica? Bueno, el doctor Lauro ha formado una gran cantidad de generaciones y ha sembrado esa semillita de por qué es importante estudiar, ¿no? El paleopaisaje y el ambiente en el pasado, ¿no? Y cómo aprovecharon estos primeros pobladores, ¿no? Este tipo de recursos, ¿no? Bueno, importantísimo que esté el doctor Lauro González Quintero y que estos homenajes se hagan en vida, por supuesto. Tengo entendido que él va a hacer una conferencia magistral el día de la inauguración, lo cual es sensacional. Y quiero recordarles a nuestras amigas y amigos que conversamos con la doctora Carla Vivar Quirós, la doctora Patricia Pérez Martínez, en torno al tercer encuentro Estudios sobre Prehistoria en América. Y, bueno, pues hay una gran cantidad de actividades, son días que están desde temprano en la mañana hasta la tarde, es para estar todo el tiempo y va a ser presencial, pero también existe la posibilidad de la virtualidad. Es en el Museo Nacional de Antropología donde van a estar. ¿Nos quieres contar un poquito de qué va a haber ahí del programa un poco? A grandes rasgos, por supuesto, porque lo podemos consultar en internet, ¿no? Sí, vamos a tener tres días de actividades en el Museo Nacional de Antropología, 14, 15 y 16. Estaremos esos tres primeros días con, por supuesto, abriendo con el homenaje al doctor Lauro y después con una dinámica de ponencias magistrales y la muestra de los videos producidos por los estudiantes, por las cápsulas. Entonces, estaremos haciendo esta combinación de ponencia magistral con videos y mesas de cierre de reflexiones, comentarios, preguntas. Estaremos esos tres días ahí. Y después nos trasladamos el jueves y el viernes a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde se impartirán seis talleres, seis talleres para reflexionar sobre pintura rupestre, sobre temas paleoambientales, sobre temas de geoarqueología, cómo se hace esta revisión de capas que hace la doctora Tamara, capas geológicas que hace la doctora Tamara. Estarán abiertos al público. Estamos recibiendo sus inscripciones a través del correo que viene señalado en los carteles. El evento es abierto. Tenemos todo el auditorio, todo el Torres Bodet para el día lunes. El martes tenemos el Fray Bernardino de Sagún y el miércoles cerramos en el Torres Bodet. Es abierto, no tenemos límite de asistencia. Por ahí todavía había una duda por este tema sanitario, pero tenemos abierta la participación. Están disponibles todos los lugares para que nos acompañen. Hemos tenido buena recepción porque, como dice Patty, desde la primera emisión del encuentro hubo mucho interés de gente de Perú, de Colombia, Ecuador, que nos escribía y que querían participar. Hoy ha sido igual. Hemos recibido gente del Politécnico, aficionados, gente que está interesada en el tema en sí, nada más por pura curiosidad intelectual. Y entonces estamos recibiendo sus inscripciones. La gente que quiera asistir presencialmente, bienvenida. Estaremos con mesas de registro los tres días en el museo. Quienes deseen participar en los talleres, solamente nos tienen que mandar un correito para respetar los cupos que los talleres nos imponen porque ahí la dinámica si es distinta, podemos recibir máximo 30 participantes por el espacio. Por cada taller. Sí, por cada taller. Ya veo que, ¿cómo qué taller te gustaría destacar? O sea, hay uno de puntas clobis y cosas ahí de tecnologías de lítica y de tal que suena apasionante y sensacional, ¿no? Pero también muy especializado. Por otro lado, Patricia. Claro, sí. El taller que se imparte de tecnologías líticas siempre llama mucho la atención. El taller de arte rupestre que también se revisan las técnicas de cómo se hacían estas técnicas de manos al negativo cuando vemos así en las paredes. Los soplados y tal, ¿verdad? Exactamente. Entonces, estos talleres tienen como finalidad un poco divulgar, más bien esa es su finalidad, divulgar estas técnicas de cómo tallaban la piedra, cómo conseguían, cómo hacían estos grupos en el pasado para hacer una punta de proyectil, para hacer un raspador. Es un taller divertido, la verdad, porque es observar cómo modificamos este tipo de materias primas, que uno lo ve muy a lo lejos. Oye, parece muy fácil, ¿no? Dices, ay, sí, pero a ver, haz una talla, un pedazo de piedra y conviértela en un instrumento que sirva para X cuestión, o cualquiera. Pues justo, ¿no? Eso implica todo un aprendizaje de miles de años, ¿no? Esta tecnología lítica y que viene acompañada con el resto de los talleres, ¿no? El taller de arte rupestre que viene también muy de la mano con las innovaciones tecnológicas en el pasado, ¿no? Y los otros talleres que vienen a complementar, ¿no? El de palinología, bueno, palinología y palioambiente, geoarqueología. ¿Palinología? Palinología. Por favor, explícame, por favor, ¿qué es la palinología? Justo esa es de las aportaciones del doctor Lauro Quintero, ¿no? Y que es un taller que la titular es la doctora Irán Rivera, que tiene que ver con el estudio de estos microfósiles que quedan en los sedimentos, ¿no? El polen, pues son microfósiles de plantas, ¿no? De flores del pasado, ¿no? Que quedan atrapadas, ¿no? En este tipo de contextos y que nos dan mucha información con relación a cómo eran esos ambientes en el pasado. Entonces, ese tipo de técnicas, ¿no? Esa es, la verdad, es una de las técnicas que se ocupan hoy por hoy para estudiar, no solamente prehistoria, sino también otros periodos a nivel histórico, pero que lo está haciendo la ENA, ¿no? Y la doctora Irán, pues es la que se ha encargado, alumna del doctor Lauro Quintero. Entonces, por ahí, por eso el homenaje, ¿no? Porque es esas técnicas que uno dice, y bueno, ¿y qué es el polen? ¿Y cómo lo recuperan? ¿Y cómo lo observan? Bueno, eso, si les interesa, va a haber un taller y se va a poder tomar en la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Y qué conclusiones sacas de toda esa investigación y de esa información. ¿Algún otro taller que a ti te gustaría destacar, Carla? Bueno, ya lo dijo Pati, pero todos son súper interesantes, pero bueno, los taquilleros son de arqueología, arte rupestre, palinología, paloambiente, y creo que hemos tenido respuesta. El año pasado ya tuvimos los talleres presenciales y fue muy interesante. Llegaron compañeros de la UNAM, llegaron compañeros del Politécnico, llegaron, bueno, por supuesto, compañeros de la ENA. Creo que el aprendizaje, si no, trasciende también a este tocar, experimentar, vivenciar, salir del aula, pues también se vuelve un tanto soso, un tanto aburrido. Las nuevas generaciones también tienen otra dinámica. Los jóvenes ahora también aprenden de otras maneras y los talleres, pues, se han convertido como en esos espacios de eso, de diversión, de divertirse con el conocimiento y con lo que los compañeros y las compañeras han hecho de investigaciones por muchísimos años. Entonces, todos son súper recomendables. Sí, el conocimiento no está peleado con la diversión, por supuesto, ¿no? El aprendizaje, desde luego. Y yo quiero preguntarles porque hay una gran cantidad de espacios en México, en nuestro país. Hablaron de arte rupestre, por ejemplo, y uy, todavía hay cosas, inclusive, por descubrir, me imagino, desde Baja California hasta Chiapas, ¿no? De Sonora a Yucatán, como decían antes, estas publicidades de sombreros, ¿no? Hay mucho campo de investigación. Pero, ¿cómo le hace la gente para ponerse en contacto, para decir, a ver, me quiero inscribir, se tiene que inscribir con anticipación, por supuesto, ¿a qué página o cómo es la cosa, Carla? Sí, para los talleres nos pueden mandar un correo a carla-vivar. En este correo recibimos a todas las personas que están interesadas en participar de los talleres. Y el encuentro, como tal, está los tres días con los que iniciamos con las conferencias magistrales. Entonces, simplemente súmense, lléguenle al Museo Nacional de Antropología, está abierto. El miércoles tendremos un vino de clausura, entonces también pueden venir a acompañarnos a disfrutar un poco de vino. Y una mesa que busca, creo que, bien hacer una reflexión de estos primeros tres años, que tendremos como descanso también para pensar lo que ha sucedido en estos tres encuentros. Entonces, el miércoles cerramos con actividades en el museo y es abierto. Nada más simplemente que se registren a través de las hojas que tendremos afuera de los auditorios. Y quienes estén siguiéndonos desde otras partes del país o desde otros países, lo pueden seguir por INA TV y ENA TV. Perfecto. Les recuerdo, el correo electrónico es carla-vivar, todo con minúscula, arroba, ina.gov.mx para la inscripción a los talleres. El tiempo se nos acaba, es increíble, pero ¿con qué imagen nos podríamos quedar o qué imagen sugerirías de aquel hombre prehistórico que somos todavía lo mejor y que estamos reconstruyendo o intentar acercarnos a su mentalidad? Porque eran artistas, eran soñadores, eran técnicos, no eran seres humanos menores a nosotros, digamos, ni menos evolucionados, ni menos inteligentes, por supuesto, Patio. Justo, esa es la propuesta que queremos divulgar, que queremos que llegue a más público en general, que se le quede esa premisa a la comunidad estudiantil, que los grupos casados-recolectores no eran grupos simples, que justo eran seres humanos que tenían así una gran diversidad de actividades, justo como tú lo comentas, ¿no? Y que es un poco repensar, ¿no? Este, la otredad, ¿no? Siempre asumimos que lo que vivimos, ¿no? Que lo que estamos al día al día ha sido así toda la vida, ¿no? Y no, ¿no? La arqueología, la verdad, la arqueología y en este caso la prehistoria, pues es una gran ventana, ¿no? A repensar otras formas de vida, ¿no? A repensar cómo se aprovechan no solamente los recursos, sino cómo se organizan a nivel social. Los grupos casados-recolectores han dado una gran cantidad de información de ser unos grupos mucho más igualitarios, mucho más participativos, en el que no solamente, ¿no? Este, no solamente se la pasan casando y recolectando, ¿no? Sino que es una gran participación de estos grupos, ¿no? A una gran cantidad de actividades en las cuales se incluía la Casa de la Recolección, pero, ¿no? Era mucho más diversificado. Pues, qué interesante. Muchas gracias por haber compartido con todas las personas que se acercan a este espacio, INA en Movimiento. Ojalá y haya, pues, una gran convocatoria, que esta convocatoria, pues, este, sea efectiva, que del 14 al 18 la gente asista al Museo, al Museo Nacional de Antropología, porque va a estar este estudio sobre, tercer encuentro, estudio sobre prehistoria en América. Les damos las gracias por su generosa participación, doctora Carla Vivar Quirós, doctora Patricia Pérez Martínez, y agradecemos a todas las personas que nos escucharon por su atención. Les sugerimos que consulten más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y, por supuesto, en las distintas plataformas digitales en YouTube, en Spotify, etcétera. Le comento que la producción de este espacio corre a cargo de la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Subdirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, la realización de mi querido Evanivaldo Morales con la edición y grabación de Rubén Martínez y el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.